Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Si te digan, me camelan, pero si no quieren verme Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte El día en que tú me mires con cariño y sin despreción El día en que tú me mires con cariño y sin despreción Voy a decirme serrana lo mucho que yo te quiero Voy a decirme serrana lo mucho que yo te quiero Y el día en que meras, de nosotros quieres verte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererme Quieres decirse serrana que hace falta pa' quererme ¡Oh, oh! Si de tía me camela, pero que no quiere verme ¿Quieres decirme ser rana que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme ser rana que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme ser rana que hace falta pa' el pequeño Gracias.